¿Cómo les va? Muy buen día, 8 y media de la mañana y acá estamos nuevamente a Meteorológica. Dos imágenes fuertes a esta hora de la mañana para compartir. Una que tiene animación, la otra que está estática. Las dos son importantes. La primera, la que tiene animación y que puede ver en el ángulo superior izquierdo de esta pantalla, muestra cómo ha evolucionado la nubosidad en las últimas 12 horas. Fíjense las tormentas que se formaron en la zona de Mendoza, que después se fueron hacia el este. Dos núcleos en realidad, uno que creció, nació y creció en el este y después de generar algunas tormentas se disipó hacia San Luis y otro que lo hizo cerca de la zona del Valle de Uco, sin mayores consecuencias por suerte. Y todo esto dentro de una masa de aire caluroso, que nuevamente en el día de hoy va a tener máximas de 30 grados, por lo que este mecanismo que generó esas tormentas hoy también está presente. Así que estén atentos en Mendoza, porque así como ayer en el este, en la zona del Valle de Uco, se formaron algunas tormentas, hoy en ese lugar, en esos lugares o en otros, puede darse lo mismo, sin que esto varíe o altere en absoluto la temperatura. Pero no solamente fue sobre Mendoza y San Luis donde se desarrollaron, así se dice, algunas tormentas. Fíjense en Mar del Plata, que también aparecieron núcleos convectivos, esta parte roja, que se formaron en horas de la tarde del día de ayer, cerca de Sierra de la Ventana, en el noroeste también de la provincia, pero sobre todo las que estaban cerca de Sierra de la Ventana, que después se fueron hacia el este, generando algunas precipitaciones que en Mar del Plata, por lo menos, fueron débiles y ya son historia. Ya se han alejado sobre el océano Atlántico, y lo que queda es una nubosidad muy dispersa, que a lo sumo podría estar generando algún chaparrón, pero de baja importancia. Sin ser de un volumen significativo, las probables, muy bajas probabilidades, de chaparrones que pueden quedar subsistiendo para el día de hoy o para el día de mañana. Así que, esto es lo que pasó, esto es lo que les quería mostrar. Pero ahora vamos a ver la otra imagen. Vamos a ver la imagen estática, donde acá no hay animación, pero también es muy importante esta foto de satélite. No es una película, es tan solo una foto. ¿Y por qué digo que es importante? Por esta nubosidad que comienza a aparecer acá en el Océano Pacífico. Esta nubosidad que también comienza a aparecer acá en esta parte del Océano Pacífico. Nubosidad que, mientras duró el bloqueo, que dio lugar a la última gran ola de calor del verano, no se hacían presentes. Pero ahora ese bloqueo está terminando. Ya no van a estar bloqueados los frentes fríos, por lo menos los más importantes para cruzar hacia la franja central de Argentina. Y si bien todavía este aire, que es el que encierra el aire fresco, y les digo esto por esta nubosidad, es una nubosidad muy típica de las masas de aire, que en principio son masas de aire polares, pero después avanzan sobre el Pacífico y van ganando temperatura y humedad. Dejan de serlo, aunque algunas propiedades conservan. No son las temperaturas originales con las que nacieron estas masas de aire, pero son bastante frescas en comparación con lo que veníamos teniendo en toda la franja central de Argentina. Esta es la masa de aire, pero este es el borde de avance de esa masa de aire, lo que denominamos frente frío. Ese frente frío, como veis, todavía está muy lejos. Recién está llegando al Chile insular, pero va a avanzar hacia el norte, y es muy probable que el día viernes esté pasando por la franja central de Argentina. Hasta entonces, hasta entonces, sigue el calor, pero un calor cada vez más inestable, en Mendoza y en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que es baja, por lo menos para Mar del Plata, la chance de precipitaciones y de tormentas, pero no lo es tanto para Mendoza. Mendoza, con el último aporte de aire caluroso y con algo de humedad, puede llegar a tener algunas tormentas como tuvo, y mostrábamos recién en la animación, en la tarde-noche del día de ayer. Y cuando pase este frente frío, que va a ser el día viernes, habrá sido como decirle, se terminó el verano. Hasta acá llegó el verano, lo que venga a partir del paso de este sistema frontal, tiene mucho más que ver con el otoño mendocino y con el otoño marplatense. El otoño mendocino es benévolo, es suave, es una suave transición hacia la estación fría. El otoño marplatense no es tan suave, no es tan benévolo, y cada vez que sople el viendito del sur, como vamos a estar notando entre la tarde-noche del viernes y el sábado agarrate porque se va a notar un frescor propio, por lo menos de mayo, en Mar del Plata. ¿Viene esto acompañado con precipitaciones? Sí, algo de lluvia va a haber, pero todavía no avizoramos la posibilidad de precipitaciones importantes. Sí alguna lluvia, sí alguna tormenta, pero no de un gran volumen, no de volumen significativo. Y dos datos más. Hoy había nieblas extendidas entre la zona del Valle de Uco y la ciudad de Malargue. Atención con esto, si tenés que viajar por el oeste y por el sur de Mendoza, te vas a encontrar con ese fenómeno atípico para esta provincia y que pone en riesgo la seguridad vial. En Mar del Plata pasaron algunos núcleos de tormenta y de chaparrones durante la madrugada, pero pasaron prácticamente sin pena ni gloria. Y un último dato más. Se terminó el bloqueo. Se terminó el calor de ola de calor. Atención con la semana que viene. Podría darse un proceso de ciclogénesis sobre el Uruguay. Esto es nacimiento de un centro de baja presión sobre el Uruguay. Si esto es así, va a tener repercusión con mal tiempo en toda la franja central de la República Argentina. Esto estaría llegando sobre la segunda mitad de la semana que viene. Estemos atentos. Nosotros lo vamos a estar. Y cuando tengamos novedades, te las vamos a comentar. Gracias y hasta cualquier momento. Chau.